Es verdad, preguntaba yo en nuestra introducción, que son los que más pagan, los que más generan empleo y los más abandonados por los ayuntamientos. Concejala, primer temiente de alcalde, ¿cómo se ve? Bueno, no sé si hasta ahora han estado abandonados o no, yo creo que un poquito sí. Y lo que va a intentar esta nueva corporación es que esto no suceda, de hecho ya estamos trabajando para que no sea así. Tenemos, hemos mantenido reuniones con todos los presidentes de todas las entidades empresariales de Paterna. Y también el alcalde, como ya sabéis, si no os lo digo, se han quedado las competencias de empresas. Dentro de lo que es todas las competencias, él ha repartido muchas, pero se ha quedado la de empresas porque piensa que es muy importante este tema. Que genera mucha riqueza. Sí, definitiva. Joaquín, ¿está mejorado afortunadamente o siguen siendo los grandes olvidados los polígonos y parques empresariales? Bueno, una cosa es hablar de Paterna y otra es hablar en general. Yo prefiero hablar en general. Y en general, el barrio pobre de cada municipio es el polígono industrial, son los parques empresariales. Como tú ya lo has explicado, es la fuente número uno generadora de riqueza en muchos de ellos. Y sin embargo, es el último sitio en el que un político piensa, sea del color que sea, a la hora de que haya un cierto retorno. Un poco hablamos a veces incluso de matar la gallina de los huevos de oro o simplemente, sin ser tan tremendista, para ser competitivas las empresas, el parque empresarial en el que estén ubicadas, ha de ser un factor más de competitividad y no un lastre para la empresa con malos accesos, con mala iluminación, con poca seguridad, etc. Afortunadamente, esto empieza a tener más conciencia. Los políticos empiezan a tener mayor conciencia de esta situación. Y vemos gestos con el que vamos luego a comentar esa ley que urgirá a los municipios a mantener los polígonos. La valoramos enseguida, pero por tener su primera opinión, Ana, en torno a estos grandes olvidados, ¿es cierto? Sí, lamentablemente es cierto. Ayer nos gustaría estar diciendo lo contrario, pero sí que es verdad que igual te metes como en una rueda y se funciona así. Sí, siempre hay excepciones, siempre hay municipios que realmente sí que están atendidos por el equipo de gobierno de turno, pero en la mayoría de los casos, quizá porque es un gasto muy elevado, que están fuera de la zona del núcleo urbano, es más difícil. A veces encontramos parques empresariales muy grandes en municipios muy pequeños, entonces lo que es la infraestructura del municipio hace difícil lo que es el cuidado. Y entonces, pues ahí estamos nosotros reivindicando. Antonio seguro que me va a contestar que cada vez son más seguros los polígonos, ¿no? ¿Y parques empresariales? Para obtener esos resultados hay que tomar acciones. ¿Se están tomando? Desde FPVAL sí, desde FPVAL sí, porque una de las cosas que hemos hecho ha sido crear el departamento de seguridad dentro de FPVAL, el cual como responsabilidad tiene el crear planes de seguridad para cada uno de estos polígonos, donde engloba todos los niveles de seguridad, todos los posibles riesgos que pueden haber en un polígono industrial. Ese plan de seguridad está comandado por el responsable de seguridad de ese polígono, miembro de la junta directiva, y todos los diferentes delegados de seguridad de cada uno de los polígonos conforman la comisión de seguridad que estamos representando en un gobierno civil para que se nos oiga y para que podamos participar en la legislación que pueda haber en la mejora de los parques empresariales y como beneficiarios y sufridores de la seguridad y de la inseguridad.